¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. No puedo creer que les estoy grabando este video que es mi última vez alistándome para irme a trabajar. Este es mi último vuelo, el cual me lo voy a disfrutar desde el principio hasta el final. Estoy muy emocionada, tengo sentimientos encontrados en verdad porque pues ya no voy a volar como tripulante, voy a volar seguramente como pasajera, pero pues sí, estoy contenta porque es caótico a veces salirte de la casa con los niños pequeños y quererles dejar por lo menos la comida hecha o más o menos todo preparado, entonces ya no voy a tener que volver a pasar por eso, pero estoy triste porque pues sí es mi último vuelo y es última vez que voy a estar volando como tripulación, pero los vuelos o los viajes más emocionantes están por venir ya que voy a estar viajando en el futuro con mi familia y a veces sí me ponía emocional cuando estaba en lugares diferentes o lugares que yo quería que mi esposo conociera y no estaba ahí porque pues yo estaba trabajando, entonces ahora ya no va a pasar eso y ya van a estar todos conmigo. No creo que me hice el peinado adecuado esta vez porque las entradotas que tengo por que se me está cayendo el pelo después de haber tenido un bebé. Paso con mis dos bebés, así que espero pronto me vuelvan a hacer y se me curan estas entradotas que tengo a los dos lados. Me cubrí una, pero me destapé otra. One night, one night to find the answer. One night to find the answer, one to talk to me. What makes this heart this heart be faster. What makes this heart be faster. como día ayer es bien bonita un poquito triste porque cuando ya aterricemos y eso y saber que voy a abrir la puerta del avión y ya no voy a volver a hacer eso pero está bien sí prefiero estar aquí con mi cinto y me veo gorda con el informe ya ves que no me subí el chipper antes ahora ya me sube el máster porque ya no estás embarazada y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya estoy en Phoenix, Arizona Y finalmente nos encontramos en Guadalajara Me voy a cambiar y alistar para ir a Tlaquepaque ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!